Soy marino vivo errante, cruzo por los siete mares Y como soy navegante vivo entre las tempestades Desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo Y entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero Y solo el mar me contesta ya no llores más